hola y bienvenidos a una captura de pantalla o screenshot para el xiaomi 11T Pro el primer método consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla lateral encendido tocamos y ahí tendríamos esta primera captura de pantalla nuestra segunda captura de pantalla sólo consiste con mantener sostenido los tres dedos para hacer esta captura nuestra tercera captura de pantalla vamos al panel de notificaciones ingresemos un poco acá las configuraciones del equipo vamos a este panel y tenemos esta captura de pantalla nuestra próxima captura se llama captura larga o captura de desplazamiento vamos a ingresar al canal de youtube y desde acá vamos a hacer una captura casi de todo el canal hacemos cualquiera de las tres que hemos realizado anteriormente va a ser esa primera y le doy desplazar lo que debe darle desplazar desplazar el equipo empieza a hacer una toma continua de toda la página y cuando quiera parar le doy listo y en la procesa y la une en una sola imagen recuerden acá le viene el visto bueno y recuerden que toda la información la van a encontrar acá vamos a buscar galería va a encontrar todas las capturas que hemos realizado desde acá la pueden compartir con las diferentes aplicaciones que tengan instaladas también pueden hacer una pequeña edición borrar y ponerla como favorita que nos vemos en el próximo vídeo